¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Soy Yusun, soy un nuevo video. Y bueno, chicos, como que sería otro video de un mapas pronto. Y que dice, mapas de YouTube dentro de ustedes de mi... Bueno, mapas de YouTube de Skukki, si los sigues en YouTube de los creators, al creador, creador blogspay, YouTube espero que te guste. Dice, si hay errores dímelo en Twitter, Andrés mysap si los sigues en YouTube dímelo por Twitter. Ya les dije. Dice, recuerda, suscríbete a mi canal recomiendo las mapas de texturas y sus mapas, no sé qué. O si no, déjala así. Ok. A ver, ¿qué dice por acá? Dice mi... mi canal Andrés Fede. Ajá. Y bueno, dice por acá recuerda hacer la miniatura aquí. Vale, vamos a dormir porque hay muchos... muchos maps. A ver si puedo dormir aquí. Vale. Vamos a dejar que nos duerma. Que se haga de día. Vale, ya se hizo de día. Dice que aquí tome la captura y luego lo voy a hacer. Y bueno, vamos a empezar con esto. Bueno. Aquí tenemos a este lado a DileGamer que creo que ya está en el skin. En el de conmigo ya está en el skin. Aquí tenemos a Juegos Android. Android. Android, Android. Acá, por acá tenemos a... Ah, ah, ah. Fiona, Gilber. Aquí hay a Mosh. Andrés. Aquí está el creador. Creo que le gusta a Fiona. Voy a fíjate. Miren, miren. Miren, corazones, corazones. A ver qué le puso. Este, ah, ok. Ok, es personal. Aquí está mi skin. Ok. Aquí está el skin de Suncrop. Aquí está Samuel Gamer Pro. Llevo más. Llevo más todo. Quiero la espada, quiero la espada. Ahí está. Aquí está este del amigo Lía. Rodrigo Gamer Pro. Vale. Aquí está Justin OMB. Por acá tenemos a Lleynat Gamer. Por acá tenemos a Lleynat Gamer. Aquí está. Spider-Man. Spider-Man o como lo quieran llamar. Por acá tenemos a... A ver. A ver, ¿quién es este? Este es Zero Brains. Y este es Alex 1. Esperen. 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 Vamos a ver por acá. Eh, sí. Sí, ¿sales? Bueno. Estos youtubers los conozco a todos. Bueno. Con Lleynat casi no practico. Pero con todos ellos sí. A veces por Twitter. Y bueno, vamos a pasar por aquí. En este camino Lleynat super delazo. Y bueno. Este lado tenemos a Gamer Mapache. Sí, a Gamer Mapache. Vale. Aquí tenemos a... Aca tenemos a... Yu... No. A Noah. A Noah. Perdón, perdón, perdón. A Noah. No. Noah. Noah. Aquí tenemos a... Silke. 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 Ok. ¿Quién es esta? Chuli. Chuli no mola. Ok. Nada te queda Chuli. Aquí tenemos a... Naomi. Naomi. Qué mola. Ok. Aquí tenemos a... Tememo. Ah, no. Ay, que siquiera. Nada, nada. Me equivoqué, me equivoqué. Es Oscar. 370. Por acá tenemos a... Sí, es un desconocido. Es que luego ya usan todo su stream. Y como que... No sabes quién es. Por acá tenemos a Alex Salomín City. Y bueno, esto sería... A respeto al mapa. Solo Fiona. Ok.